Con el propósito de velar las condiciones sanitarias y por el bienestar de los actores involucrados a los entrenamientos presenciales, con miras a su participación en la Superliga Masculina de Microfútbol 2020, el Club Real Valledupar Fuxalón se realizó las pruebas para la detención del contagio con el virus de la COVID-19. El grupo preseleccionado de jugadores, cuerpo técnico y colaboradores logísticos se dieron cita este sábado 17 de octubre en las instalaciones del Coliseo Cubierto de Valledupar para realizarse un total de 18 muestras con resultados negativos. Dicha actividad es contemplada en el marco a los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional para el inicio de la temporada 2020. De esta manera, el Plantel Vallenato iniciará su etapa de preparaciones de lunes 19 de octubre en el Coliseo Cubierto para afrontar el Certamen Nacional de esta disciplina, donde contará con el respaldo del Gobierno Municipal, en cabeza de su alcalde, Melo Castro González, y el Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Valledupar, Indupal. El campeonato iniciará el 14 de noviembre y finalizará el 16 de diciembre del 2020, que tendrá como particularidad desarrollarse en su primera fase en cuatro zonas, donde participarán en cada una por lo menos ocho equipos y la fase final está contemplada para desarrollarse en una sede. Cabe recordar que la capital del Cesar se postuló para ser una de las cuatro zonas en que se divide el torneo nacional, en su objetivo de posicionarse como una ciudad deportiva y turística.